En un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más bien, que habla de su noche hasta la eternidad, cuando los reyes nos hicieron al niño. En un portal cerquita de Belén, llega al final, el mundo va de queda, que cada corazón nos dita esta oración, Dios del Cielo que existe la mañana, y también que brille más el sol, Dios del Cielo que existe nuestra salva, su venta es el amor, cuando los reyes fueron al niño, en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz está desciende, Señor óptimo gente, la gloria eres tú, cuando los reyes vieron al niño, en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más bien, que habla de su gloria hasta la eternidad, cuando los reyes...